Tu peluche se lo va a llevar a nuestro perro ¿Qué vamos a hacer? Te lo van a arrumar, Crepa, ve por él Ve por tu alce, ve por tu alce, Crepa Gorda, eres tú Mira, eres tú No, no quieres Tu alce, oye, mira Mira Eres tú Miren, Crepita está estrenando tapete No, acá ¿Por qué creen? Ya le llegó su primera regla Eres toda una mujer Bueno, perra Perra mayor Cocha hermosa, no manches todo No manches todo Y ya regresó José De viaje Eres un beso Ya está un poco más arreglado El cuarto Es que nunca vemos Me supone que vamos Vamos a acomodar todo Hasta que acabemos Hasta que termine De construir El baño y así Pero no, no puedo Está todo teado Y está todo chiquito Y lo quítate Y nunca vemos Y qué creen No había grabado Porque otra vez Me enfermé Así es Otra vez Otra vez Otra vez Salud De Vómito El No ¿Qué estás haciendo? Yo creo que por eso me enfermo Me hará porque le doy besos No sé qué Me enfermé De vómito El sábado Vomité Toda la tarde No salí Y luego El domingo Ya no vomité Pero me sentía mal Del estómago Y ayer También Y antier También Hoy es miércoles Pero ayer Fui con una doctora nueva Que me recomendó Mitarla ahora Laura Y me dio Un medicamento Que me costó Mucho dinero Muchísimo dinero O sea Si tenía dinero Un poquito de dinero ahorrado Ya no tengo nada Pero bueno Espero que me sirva Y unos estudios Pero me dijo la doctora Como se fue de vacaciones Y regresan tres semanas Yo creo que me lo voy a hacer Hasta que regresemos De la playa Falta súper poquito Para la playa Estoy muy emocionada Porque me ven con nosotros Para la boda De mi hermana Tú no vas a ir Oigan Alguien que me la pueda cuidar De los que me ven Que están aquí en Torreón Es una pequeña bebé Come poquito Muerde mucho Es muy cariñosa Duerme toda la noche Y hace el baño En su tapete Sería cuidarla El Cinco Seis Siete De abril Y el ocho Vamos por ella ¿Alguien? Si alguien me la puede cuidar Me dice Este Pero pues sí Estoy enferma Así que me siento mal Y luego me dieron Yo ya estoy a dieta Porque ya ven Que queríamos bajar Así O sea Y yo Cuidarnos Y ser más sanos Y todo eso Ya estaba dieta Pero me quitaron Todavía más cosas ¿Cómo sufro? Yo creo que si yo pudiera Pero un deseo Pediría poder comer Lo que yo quisiera Sin engordar Y más que sin engordar Sin que me irritara Sin que me hiciera daño Sin no sé qué O sea Ayer me dijo la doctora Creo que puede ser Que tu estómago Ya no está aceptando Las grasas Y yo ¿Qué clase de estómago Puñas eso? O sea Aparte dijeras tú Bueno Es que siempre he comido bien O la dieta del mexicano Pues es ligera Bueno No Yo crecí Yo crecí comiendo mole Por Dios Estoy muy triste Espero que no sea eso Ella piensa que es colitis Pero dice que si el medicamento Que me dio No me funciona Me va a tener que hacer una Cosa No sé cómo No recuerdo cómo se llama El estudio que dijo Un estudio Como por dentro Yo no me escucho eso Y escucho Más dinero ¡Oh! No, qué Oigan Está chiquita Pero sí O sea Cuando se brinca En el estómago Sí pesa Y pues Adivinen dónde está José Adivinen dónde está José De viaje Pero regresa hoy Supuestamente Llega temprano Así que lo voy a ver Pero se vuelve a ir mañana Ya saben Así es esto Pero bueno Me voy a ir porque Tengo que regresar a trabajar La ventaja de que estamos No estoy con mis suegras Es que queda a como dos cuadras De mi trabajo Así que me puedo salir A comer Y no pasa nada Pero ya me voy Hasta un ratito Bye Crepe Saluda Vinimos a saludar A Valerie Y a Laura Hola viajeros Olvidé el tripié Pero no importa Está cerquita Hoy José Está de viaje Otra vez Pero llega Hoy también Tarde pero llega Así que Mañana lo van a ver ¿Y qué más? Pues mañana Vamos a ir con la doctora Porque me toca Hacerme un Papa Nicolau Para los que no saben Qué es Yo tampoco sé Así que mañana Les platico Qué era O sea No sé exactamente Todo lo que es Pero Tienen que hacérselo Todas las mujeres Para que Si no han ido Vayan Hagan su cita Chequense Es importante Hay que prevenir Y pues Ahorita les enseño Ahorita se lo dan A Valeria Ahorita que llegué Porque fue a brincar A Jump Fit Para la playa Sí Faltan Es 21 días Para la boda Qué emoción Hola viajeros Estamos Afuera de casa De mi tía Laura Viene por allá Porque me va a acompañar Porque vamos a la ginecóloga Porque hoy me toca El Papa Nicolau Que nunca me he hecho Así que les contaré Qué tal En un ratito Ahorita los vemos Pues ya salí Estuvo Incómodo O sea no duele Bueno a mí me ardió Un poco Porque tengo una úlcera Ya ven que les había platicado Todavía la tengo Este Menor Pero todavía la tengo Entonces cuando te hacen En el estudio Te ponen no sé qué líquidos Y si me ardió un poco Pero Parece que todo viene Más no es de un estudio Nada más Pero nada Que preocuparse Si no se han hecho Si no se han hecho Nunca Un Papa Nicolau Vayan Es un poquito Incómodo Ya les dije Como Si es Pero Pues la verdad Lo vale Porque Descartas Enfermedades Muy importantes Además pues No es A lo que hagas Se ha ido Y les toma O sea no No les miento Yo creo que En dos minutos Ya Ya había terminado Y hacía todo O sea Te tardas más en llegar Y en Ponerte la bata Que en lo que se hace El estudio Así que Se los recomiendo Chicas Y chicos Que tengan novias Hermanas Y todo lo que sea Díganles que vayan A sus citas Y pues Es sábado Es puente No hay trabajo El lunes Así que Ahorita Vamos a ir con José Y Nos acompañan a comer A ver que comemos Porque ya Van a ser las 6 de la tarde Ya de más De lo que pensaba Con la doctora Ah no Es que aparte Fuimos a Simaco Porque tenía que comprar Un regalo Porque Tenemos la boda De mis jefes El 30 de marzo Que también Van a acompañarnos Va a estar padre Y tenía que comprar El regalo En la mesa De novios Pero No había ido Y aproveché Ahorita Y fui Me encanta Porque Esos Los regalos Son los mejores Porque ya Te ponen lo que quieren Súper rápido También fue de que Quiero eso Me pagas Bye O sea Me encantó Muy bien Muy bien ustedes Y ya Así que ahorita Vengo Voy a manejar Y no puedo Grabar manejando Crep Saluda Crep Ya estoy Con Rami Saluda Rami Vamos a comer Kiss 2 La primera es que pedimos Uber Eats Así que A ver Si llegó bien Pedimos combos No De papas rejilla Porque no Trajiste un sobramil Ah si lo mandaron mal ¿Por qué? Porque se había pedido sopa Venida por mí Bueno Son dos Papas rejilla Y un tipo Subway Repojo Ya tenemos aquí Las fans Que ya no comida Gordas Y gordas Comeremos Bye Pues que creen Por fin Guardé toda la ropa Que teníamos En una maleta Y en dos bolsas Grandes Así que Doblé todo Y cupo En ese mueble De allá Bueno a ver Así Ahí Se ve chiquita Pero está súper grande Y aparte Se como quedó así Muy Para adentro Y ya Listo Es sábado Así que puedo descansar Domingo Y lunes Porque ya terminé De arreglar el cuarto Bueno Quedan unas cuantas cositas Pero Así de que Unas toallas Y así Pero ya Estábamos todos Así amontonados No no O sea Ni yo estaba a gusto Ni a él estaba a gusto Yo lo que ni crepa Estaba a gusto Pero ya Y ahora Y ahora voy a salir Porque Están aquí afuera Unos amigos de José Vinieron a Platicar Pasar el rato Tantito Tranquilo Hasta donde yo sé Así que Nos vemos Hasta mañana Bueno Bueno pero Antes de irme Quiero ver si Ustedes también Conocían este juego Porque dice José Que él no Y que estoy loca De que te tapas La nariz Y te tapas La boca Y te ves En un espejo O sea en su celular Como quieras Y parece un hombre Con bigote Así como el monito De Pringos Las papas Vean Vean Aparte Si fijas O sea No puedo levantar Estas cejas Solo Solo puedo levantar Esto Pero también Puedo mover Las orejas Bueno y ya Me voy Para afuera Hasta mañana Viajeros Buenos días Viajeros Hoy es domingo Aquí está Crepes Acompañándome Hoy les tengo Una pequeña reflexión Ayer que fui A la ginecóloga Me acompañó Mi tía Porque Yo no quería ir sola O sea no No te pasa nada Si vas sola Pero por lo que me pasó Por lo del abuso Y así La verdad es que Mi cuerpo Está como muy No sé si Decirlo Como muy cerrado Como muy Este A la defensiva Del tacto De hecho Eso es algo Que quiero Hacer Voy a hacer un video Especial Sobre el tema Porque si Si es Como Difícil Y aparte Afecta En muchos sentidos Que tu cuerpo Este En la defensiva Del tacto O sea En lo sentimental En los amigos Contigo mismo Entonces si voy a hacer Como un videito De eso Pero Nada más les queda Como hacer El comentario La reflexión De que Perdón por el movimiento De que me acompañaron Porque yo quería Como que Si alguien te acompaña A la que tú Le tienes mucha confianza Sientes más seguridad Y aparte Es algo como O sea La verdad Yo estaba En pleno estudio Con la ginecóloga Que aparte Es mujer Porque yo no puedo Yo no me siento a gusto Con un hombre Que no conozco Como doctora Entonces Por eso Voy con una doctora Mujer Y yo la conozco Y me conoce Y estoy muy a gusto Con ella Y tengo mucha confianza Pero si En el momento De yo estar A ver Tú estás aquí Porque tú quieres Esto es consensuado Tú estás de acuerdo Con esto Estás consciente De lo que está pasando Así o sea Era como Hablar conmigo misma Mientras pasaba Ese pequeño estudio Que aparte No les digo Nada O sea Dos minutitos Pero sí Les quería comentar Como de que Bueno Hasta en eso Un abuso sexual Te afecta Y te trae consecuencias Porque Porque el cuerpo Tiene memoria Y El contacto Que alguna vez Te hizo daño Pues ya Lo detectas De inmediato Entonces Cuando Tiene un contacto Que no reconoce Reacciona Tu cuerpo Y tu cabeza Yo bueno O sea Yo a mí no me O sea No pasó A mayoría Así fue como que Como que Dije a ver Algo no me gusta Porque Porque no No estoy acostumbrada A que toque Mi cuerpo Así Si no es Yo creo que José O O José O sea Ah bueno Y Brianda Así Puede abrazarme Y puede hacer Puede golpearme Y puede hacer lo que sea Y no pasa nada Pero Pero así Muy poca Ay Y mi psicóloga Pero así Muy poca gente Puede realmente Llegar y Abrazarme Y que yo me sienta Completamente Tranquila Y a gusto Pero sí Es como Quería comentárselos Porque igual Es algo que Que no saben Mucha gente No piensa al respecto Porque a mí Se me llevó A tener problemas Porque había gente Que me decía Es que ¿Por qué no me abrazas? Es que ¿Por qué no te gusta Que te abrazos? No sé O sea Mi cuerpo lo repele Y eso es lo que hay que trabajar Lo estoy haciendo Pero así Solo os quería platicar Porque se me hace interesante Pues que conozcan Que también Hasta en algo tan sencillo Como un abrazo Hay Este Una consecuencia De un abuso Este Pero bueno Eso era todo Estoy bien Todo está bien Estoy muy tranquila El estudo El estudo Fue bien Pasó rápido No provocó Ninguna Ninguna consecuencia O problema Pero se los queda Contar Este es muy interesante Y bueno Me muevo porque Estoy acá haciendo Unos mandaditos Tengo que comprar Un dinero Ya compré Unos listones Que me encargó Mi hermana Hace mucho tiempo Para la boda Pero ahorita Regresamos Para que saluden A José Y para que nos acompañen En la carnita asada Hola viajeros Estamos en el super Para comprar Lo de la carne asada Con un amigo De José Él Voltea Alejandro Saluda Él es Alejandro Alias La burra O bulls También Así como Toro No sé Por qué Dicen así Pero así le dicen Y de aquí Vamos a otro super A comprar otras cosas Y coquetas para crepas Porque no tengo comida Para crepas Y luego ya A casa Pero de Alejandro Ahí va a ser La carnazada Esta vez Después de nuestra casa Así que Vamos a ver Qué compramos Vean Vean No quiero presumir Pero en mi ciudad En el norte de México Hay muy buena carne De rey Como decís Que muere nada de bueno Acá está bueno tanto Pero también Dicen así ¡Gracias! ¡Gracias! Y conecta un boulevard con el periférico Y andamos muy rápido Y casi chocamos Se derrapó el carro por atrás Lo hicimos así En la acera mojada Y estaba todo asustado Porque venía manejando él Y ese carro de él, de Alejandro La verdad cuando compran carne asada Yo me hago mensaje porque Es la única cosa que yo siempre veo que los hombres Se hacen cargo cuando van al mandado El de la carne asada Es carne asada y el hombre siempre Quiere elegir todo, la carne La bebida, la botana, todo ¿Por qué? Pues los dejamos Y ahorita en el otro super que vamos a ir El mandado está de la casa Y van a ver que voy a tener que elegirlo yo Porque él ya es de menso O sea, no sabe pues Y ahorita en el otro super que vamos a ir Y ahorita en el otro super que vamos a ir Y ahorita en el otro super que vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, eso es todo por este vlog. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, denle al like, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima. ¡Excelente vida! Bye.